Ok familia, muchísimas gracias por seguir con la vitrina del artista del Salvador, Picante Sabroso. Nosotros seguimos en Ciudad Barrios y es un gran placerazo para José Lora encontrarse aquí con el señor alcalde Eris Romero, para quien le pedimos el saludo para todos nuestros televidentes. Bueno, un saludo para todos los amigos televidentes de Picante y Sabroso con José Lora, ¿verdad? Bueno, la verdad que es un gusto tenerlo aquí en Ciudad Barrios, celebrando este día muy especial, es la coronación de las señoritas de las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol. La verdad que es una alegría tenerlos a ustedes acá para poder nosotros llevar ese mensaje a la población salvadoreña de que Ciudad Barrios vive con mucho honor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo estos eventos, a pesar de que tenemos invierno encima, pero yo creo que eso no nos detiene, ¿verdad? Para seguir adelante. Sí, nos hemos dado cuenta que la lluvia no detiene, pues la gente ha estado bien animada. ¿Ha sido pues una semana larga de eventos? Digamos que la gente ha estado, digamos, contenta con tanta participación. Claro que sí, se iniciaron los eventos el día 15 de junio. Han sido quizás alrededor de 10 participaciones de barrios, cantones y colonias, más el día de apertura que lo hicimos como alcaldía y con todos los actores involucrados. Y el día de ahora la coronación, el día de mañana, el día 28, la quema de pólvora y fiesta con dos grupos y una disco. Y el día 29, que es el más especial, porque si San Pedro no hubiera sido designado para este pueblo, no tendríamos fiesta. Entonces, el día más importante es el 29, con la celebración de la misa a las 10 de la mañana. Y la carroza de San Pedro, que tendrá su recorrido en las diferentes calles del municipio a las 6 de la tarde. Perfecto, algún saludo para todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos y que tal vez no vinieron en esta fecha, pero se llevan, digamos, esta alegría. Mire, fíjese que realmente quiero felicitar a todos los hermanos en el extranjero, porque a través de las redes sociales del Canal 81 y la página del Caldillo, ellos siguen las actividades, les agradecemos que estén pendientes de su tierra, no se olviden nunca, porque la verdad que como el programa de José Lora es picante y sabroso, ¿verdad? También Ciudad Barrio es picante y sabroso.